El día de hoy vamos a poner a prueba esta tablet Lenovo Y700 en Warzone Mobile Muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo y recuerden que vamos a tener una serie medio grandecita Donde estaré publicando varios videos probando diferentes celulares como el Poco X6 Pro Como el LG V50 que es un teléfono de 1500 pesos Entre otros más como por ejemplo el F5, por acá tenemos el F4, el F5 Pro Y bueno también está la tablet, la anterior, la Lenovo Y2022 Que bueno, esta ya es la nueva, la mejorcita, la que yo te recomiendo comprar Porque tienen un precio similar Y en este video vamos a buscar ver el rendimiento, gráficos, batería Cómo nos va también en cuestión de FPS Porque esta está deslimitada hasta 144 FPS Pero el Warzone solamente nos permite hasta 120 Entonces quiero ver más o menos cómo se compensa eso Si tenemos buen rendimiento, si logran liberar aunque sea los 120, los 90 FPS Vamos a ver cómo nos va Así que espero les guste muchísimo Y bueno, recuerden que todos los videos de estos cortos y antes los tienen en mi TikTok Los van a tener un poquito antes por si eres muy ansioso y quieres ver ya todos Ahí en TikTok lo encuentras y sígueme porque estamos bien activos últimamente Ahora sí, vamos con el video Ya nos encontramos ahora sí en el menú principal Y quiero decirles que me acabo de inventar una partida para calentar motores Para que ya el mismo, la temperatura del procesador esté un poco alta Está sobre los 35 grados Y bueno, ahora mismo tenemos 42% batería Y voy a hacer un pequeño zoom para que vean cómo se ve gráficamente el menú La verdad es que la tablet, si bien es cierto, no es una pantalla OLED o AMOLED La verdad da muy buena sensación Yo que tengo el iPhone 15 Pro, que tiene una pantalla que según de las mejores Honestamente esta no tiene nada que pedirle Ahora, 42% batería Tenemos, ahora mismo está bajando ya la temperatura un poco Así que me voy a apurar para mostrarles rápidamente cómo se comporta Gráficos en altos También tenemos el frame rate en optimizado Y el Hi-Res también le puse que sí Aquí en los FPS lo puse a que esté deslimitado No tenemos limitante Pero sí que es cierto que el máximo de FPS que nos permite Warzone es de 120 Ahora, esta tablet tiene hasta 144 FPS Vamos a ver si los puede lograr Vamos a ver cómo nos va tan siquiera Porque a lo mejor ni siquiera los puede lograr y va muy mal O sea, quiero ver Snapdragon 8 Plus Generación 1 12 GB de RAM La verdad tenemos una configuración potente Y bueno, pues obviamente la pantalla de 8.8 pulgadas Con algunas certificaciones, bueno, de muy buena calidad Sobre todo en los colores, como pueden darse cuenta No sé si la tablet le haga justicia Pero se ve muy, muy bien el menú Vamos a ver igual cómo nos muestra sus gráficos ya dentro del juego Ok, ya estamos ahora sí Y lo primero que veo es que los gráficos no son nada, nada malos Quiero que vean ustedes Gráficamente creo que está muy bien Si bien no es la mejor del mundo O sea, sin ser fan de Apple Porque ya sé que van a decir cosas La verdad es que Apple se ve un poquito mejor Al menos en mi iPhone 15 No he probado otras tablets También el precio vale 5 mil pesos esta Y bueno, el procesador es un procesador muy alto Esperaría ver un poquitito de mejores gráficos Sinceramente Pero no voy a ser tan requisitoso Warzone todavía sigue actualizando Todavía sigue dando sus actualizaciones De hecho justo ayer Después de todo el tema de que estaba calentando dispositivos y demás Según van a ponerse a trabajar más a fondo en ese tema Y también aparte de eso lanzar una actualización nueva Donde corrigen errores, bugs y demás Y aquí estamos viendo que sí se ve muy bien la animación Dentro del juego también me gusta cómo se ve Lo que sí estoy notando es que mira De lejos De lejos se ve medio cuadriculado ¿No? Se ve como aborroso O sea, se logra ver dónde va a caer obviamente Pero sí se ve borroso Miran las nubes de aquí abajo El nombre, no sé qué es No es el nombre A la bestia es el nombre Pero se ve tan borroso Que ni siquiera se logra ver Esto seguramente se va a arreglar Dentro de las siguientes semanas Espero yo Porque este procesador ya es un muy buen conocido Y es de los referentes de la última generación Casi casi O sea, ya sé que van en el 3 Pero a ver El 8 Plus Generación 1 Es algo que todavía sigue dando a muchos dispositivos El soporte Entonces no lo pueden dejar detrás Yo sé que en cuanto Y ya fui Bueno, es revir No pasa nada Qué rápido, qué rápido O sea, apenas caigo Calentamiento vamos bien 36 grados Hemos subido solamente uno Desde que lo empecé a jugar Obviamente ya está calientito el dispositivo Por eso mismo le dije que había calentado motores Porque no me gusta iniciar ahora las pruebas Como en frío Ya que siento que no se llevan Todo, todo el contenido que debería hacer O sea, todo el rendimiento más bien Míralo, 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 míralo Brother, voy calle Endo hermano Onta, Onta A ver, me abro esta Es de Tactical Boost Y bueno, no tengo placas No tengo placas Vamos a ver si me puedo infiltrar por aquí Por la parte de abajo Que no sé dónde está el brother Pero me está disparando desde el techo Seguro, eh Segurísimo Sí, los gráficos me están gustando Estoy aceptándolos un poco más Creo que es que me esperaba yo Ver el mismo Warzone de PC y consola A ver, honestamente Sí, para ser mobile Hay una limitante grande Pero en iPhone se veían muy, muy bien Las sombras y todo eso en iPhone Se veía excelente Pero recordemos que el procesador Pues es de la última generación Entendamos también que el precio Pues esos 20 mil pesos No está nada fácil conseguir uno de esos Entonces Ah, están naipiando allá en la En la torrezona, eh Están naipiando en la torrezona Déjame pongo la plaquita que me falta Las dos placas Placa y media más o menos que me falta Y Por lo que veo Sí hay gente Pero está en la parte de abajo, eh Sí, está en la parte de abajo Me voy a tirar Me voy a tirar, señores Confiando en que Me voy a eliminar a alguien A ver, estoy un poco Aquí está, aquí está, aquí está Lo voy a abrir la puerta Lo voy a abrir la puerta No, no Brother, 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 brother Me estaba campeando Ya van dos Ya van dos Que entro y ya está alguien esperando Íralo, íralo Íralo nomás Ah Me mató su compa No, es que estos van de chupalines Van de chupalines Podríamos empezar a ver un poquito No de lag Pero tales problemas Ahorita, por ejemplo Vamos a empezar a grabar También para tomar en cuenta eso Ya que vimos que en mi último video El iPhone 15 Pro Se nos laguió grabando O sea Increíble Pero bueno Este brother parece que lo están persiguiendo Me voy a asomar yo Órale Órale, ven No, se metió Bueno, ni modo Ya no lo voy a hacer pelea Porque honestamente No sé si la vaya a hacer A ver, o me asomo por acá Hola, bestia Hay una granada por aquí Y se acaban de eliminar a mi compañero No, no sé No sé Pero no Ah, la bestia Se me fue a nada No puedo creerlo ¿Asistencia? Le rompo placas No puedo creerlo No puedo creerlo La tremenda troleada Que le acabo de hacer Vamos a grabar la pantalla A ver qué tal nos va Screen recorder por aquí Vamos a comenzar a grabar A ver cuánta temperatura nos logra Y bueno Pues ahora sí se viene lo bueno Vamos a aumentar Ya el rendimiento De esta tablet Ahí está Perfecto Vámonos para abajo Aquí está mi equipo al parecer Voy a caer con ellos Y hay gente acá abajo Y hay gente aquí abajito A ver No me digas eso Se cayó Uy, lo mataron Ah, no Ah, la bestia por atrás Maldito espaldero Ya estaba Ya estaba aquí Iba ni trincharado Mira, me cayó su compa atrás No, hombre No puedo creerlo Pero bueno Hasta ahorita sigue bien 37.6 Va a subir a 38 seguramente Pero lo veo así Muy, muy Así que no pasa nada O sea, tú Tú ponle más presión Mi mind Al parecer Esta tablet Te está dando Muy, muy buen rendimiento Más de lo esperado Creo que es el último Redespliegue Así que seguramente Va a estar complicado Esta pelea Veo que se están peleando Aquí con alguien Crees más que lo va a tirar paro Sí, sí Le tengo que tirar paro Le tengo que tirar paro Amigos No puedo creerlo Se me peló Se me peló Se me peló Se me peló Mi compa está conmigo aquí Como quiera Pues nos metemos los dos ¿No? No Debo de jugar ya Con control Amigos Les prometo El siguiente gameplay Voy a jugar con control Pero bueno 38 grados Sin ningún problema 38.1 grados Amigos ¿Qué tal les pareció amigos? La verdad Una tablet increíble Estaba viendo en internet Que ahora mismo Es de las tablets Más accesibles Sobre todo Con mejores características Porque no hay otra igual De verdad Que no encontré otra igual De este precio De esas características La cámara también No está nada mal La batería le dura bien Ya lo vimos En una prueba de rendimiento Que se la dejo acá arriba Nuevamente Aparte de eso Pues Lenovo lo hace muy bien Su sistema operativo Es excelente A mi parecer El único Pero que le he puesto Ahorita al sistema Es el tema del lenguaje Y el hecho Que no tiene Google Play Que hay que hacer Unas cuantas actualizaciones Por ahí Pero todo se soluciona Y queda excelente Para uso diario Es una tablet de mano Como pueden darse cuenta La puedo llevar En una sola mano Sin ningún problema Y no pesa nada Entonces por el tema De rendimiento Batería Estuvo muy bien Vimos que ahí Lo de los FPS Yo creo que está Muy limitado O sea puede mejorar Los 70, 80 Hasta 90 FPS Que nos dio Se me hacen muy pocos Para lo que he visto Que puede llegar a ser Esta tablet Les digo porque He comparado muchísimos Teléfonos contra esta Y hasta la fecha Y hasta la fecha Sigue dando Muchísima batalla Y bueno Así que el precio Es indiscutible Una chulada Definitivamente Si tú lo quieres comprar Encuentras el link En la descripción Y obviamente No te olvides De seguirme en mi TikTok Que ahí estaré subiendo Todos los celulares Que les dije en un principio Más rápido Y bueno En un contenido más corto Obviamente siempre les digo Aquí recomendadísimo Si quieres saber más Sobre el teléfono Un poquito más de opinión Más en grande Pues ciertamente Dura más tiempo el video Y bueno Pues eso sería todo Los quiero un montón Y gracias por apoyar A este canal Espero llegar próximamente A los 200 mil seguidores Y tal vez podría regalar Una de estas ¿Qué les parece? Lo dejamos en eso Y nos vemos en otro video Bye bye